Hoy conocemos algunos animales de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son dos islas ubicadas en nuestro país que se llaman la Isla Malvina y la Isla Soledad. Este es un mapa de nuestro país. Mirá bien, allá abajo, ahí están las islas. La Isla Gran Malvina y la Isla Soledad. En las Islas Malvinas viven personas, pero también viven muchos animales. Hoy les presento animales que viven o vivieron en las islas. Acá les presento al lobo Islas Malvinas, también conocido con el nombre de Guarrá y ocasionalmente como el perro Islas Malvinas. Islas Malvinas, ¿zorro o el lobo antártico? Era el único mamífero terrestre nativo de las Islas Malvinas. Lamentablemente, a través de los años, se fue extinguiendo y hoy no existen más ejemplares de este tipo de lobo. Acá les presento a otro de los animales de las Islas Malvinas, la ballena Sei. La ballena Sei mide unos 19 metros, que es un montón. Y pesa 28 toneladas. Le gusta comer especies marítimas. Al igual que todas las ballenas, las seis abren sus bocas mientras nadan y se comen toda la cantidad de peces que van encontrando su camino. Ahora les presento al pato vapor malvinero. Es un ave de las Islas Malvinas, que habitan las costas marinas. Dentro de su distribución geográfica es abundante. Hay un montón de estos patos en la isla. Y este pato posee alas muy cortas, por lo cual no puede volar. Se alimenta de pequeños peces. Ahora les presento a la caraca austral, que es un ave carroñera. ¿Qué quiere decir que es carroñera? Que come restos de animales que ya encuentra muertos. Habita en las Islas Malvinas y en gran parte de Tierra del Fuego. El último animal que les voy a presentar es el pingüino rey. Habita en las Islas Malvinas. Mide de 70 centímetros a un metro de alto y pesa de 10 a 16 kilos. Le gusta comer pequeños peces, calamares y pequeños crustáceos. ¿Cómo es su apariencia? Es negro con el vientre blanco, mejillas y pico naranja rojizo. Y tiene un parche dorado en la zona del cuello. Ahora sí te propongo elegir uno de los animales de las Islas y dibujarlo. Espero fotos y videos de sus dibujos. Les mando un beso grande.